...local, vecinos y los comerciantes de Surquillo están preocupados por el incremento de la inseguridad luego del atentado que sufrió un empresario ferretero. Así es, nuestro compañero Ayrton Luera nos tiene todos los detalles. Adelante. ¿Cómo están? Así es, luego del atentado que sufriese este empresario ferretero, justamente el último sábado por la noche y el día miércoles también, los vecinos aledaños a la zona del Sauce, aquí en Surquillo, están preocupados porque la incidencia delictiva ha aumentado y ellos no ven, digamos, respuesta por parte de su municipio para poder hacerle frente a esta delincuencia que es latente. Algunos de ellos incluso han tenido que mover su negocio a otros lados, caballeros, preocupados por la función municipal que parece dejar mucho que desean. Por supuesto, o sea, hemos notado que el índice delincuencial ha subido, ha subido peor que muchísimos años atrás. Serenazgo casi nunca está por aquí, salvo estos días que por el atentado y como va a venir la prensa, pues tienen que figurar que están aquí, ¿no? Como esta camioneta que ha dado dos vueltas a la misma manzana para aparentar, parece que hay función. Durante toda la semana usted va a las casetas y están vacías, o sea, hay muchísimo menos serenazgo, mil pretextos para que no estén, pero es que están haciendo contratos, están llamando para contratar a serenos porque no hay, sin embargo, se preocupan más en contratar fiscalizadores. Eso sí nos falta, porque el sereno aparentemente no da réditos económicos a la municipalidad, sin embargo, pareciera que les importa más la ganancia que puede dar un fiscalizador, cerrando negocios, obstruyendo el progreso y entonces se junta entre los arrebatadores que están pasando, porque hay varios arrebatadores, ruptura de vidrios, atentados, se suma a toda esa presión que hay menos gente, la crisis económica y se suman los fiscalizadores que también suman parte a la presión económica que tenemos nosotros. Hay, al parecer, más casos de extorsiones, además de este empresario ferretero, me contigo. Han habido otras extorsiones, hay gente que no quiere declarar, gente que no quiere denunciar, entonces, lamentablemente no denuncian por temor y eso hace que la estadística se mantenga relativamente bien. Pero el domingo, por ejemplo, ha habido un apuñalamiento al lado de la parroquia y, bueno, arrebatamientos hay más que nunca. Son diversos los comerciantes en esta parte de Surquillo y usted, señora, muy buenos días, tiene un negocio y la preocupación también es la tema. Sí, es bastante, porque tengo bastante clientela que viene al negocio y me hace los comentarios, ¿no?, de que les han asaltado, les han robado por acá, por acá, por diferentes partes de todo ese contorno, ¿no? Y, bueno, nosotros estamos un poco asustados, más que nada, por el tema de que no tenemos seguridad, ¿no?, y pedimos a la señora alcaldesa que, por favor, nos brinden mayor seguridad, ¿no?, mayor serenazgos, que estén constantes, porque casi se ve, este, la oficina central vacía, pues, ¿no?, eso es lo que quisiera pedir, que, por favor, mayor seguridad, ¿no? Es el llamado, entonces, de comerciantes que, además de comerciantes, son vecinos del distrito de Surquillo y exigen lo que se merecen, que es seguridad, y esperamos que el municipio no haga oídos sordos y pueda darle tranquilidad a estos trabajadores, comerciantes, quienes, en muchos casos, son, pues, el sustento de su hogar. Con esta información, entonces, regresamos al estudio central con ustedes.